Créanme que nunca le hubiera pedido trabajo. Así se habla, no te dejes. La gente... Pues una persona humilde, Dios te bendiga. Sí, la verdad que pues yo soy, bueno, como dijo, humilde, educada, porque tal vez tengo más educación que muchas personas de acá que se meten solo a criticar y se sienten que pues ellos son perfectos, son santos, entonces pues yo, gracias a Dios, no crecí entre la riqueza, pero sí tengo un poco de educación. La gente siempre habla mal, no leas esos malos comentarios, bloquea los malos comentarios. Es que no los bloqueo porque igual hay que tiran su veneno porque si no lo tiran se pueden envenenar ellos mismos. Y entonces tan siquiera ese favor les hacemos de dejarlos que pues tiren su veneno. Ellos no son felices de que critican, no se dejen. Dennis, muchísimas gracias. Como dice, que nos tiren tierra y nosotros floreamos, florecemos. No sé cómo se dirá la palabra, pero la cosa que nos tiren lo que nos tiren, pues nos sirve más bien para bien. Saludos militares, muchísimas gracias. Gente, no se metan en lo que no les importa, dejen la que quiera ayudar, que lo hagan. No lea los comentarios malos que le hacen lo que quieren hacerte sentir mal. Bonita, muchísimas gracias por esas rosas. Gracias a Lady, muchísimas gracias a las personas que me apoyan con esos regalos. y pues educan, ni lo conoces, te andas metiendo hasta con tu patrón, dice Elena Martín. Si usted lo dice, pues así es. ¿Para qué la vamos a contradecir? Bonita, muchísimas gracias. La que ni es interesada de los regalos, en vez de regresar, se hace a huevón, a mal, dice. Ah, pues, el que puede, puede, y el que no critica. Muy linda que le son. Que quiero comentar y feo tu corazón, mi amor. Lo que, lo que sé es que son videos y el que no sepa ver la realidad o un show, no lo vean y ya dice. Digo, no querían que ella eres una gran mujer, te ves linda. Sí, la cosa de que, lo único que, pues, yo le digo que haga lo que haga, pues, este, yo sé que es para, para tenerles en que sea un plato de comida a mis hijos, ya que, pues, donde vivir, gracias a Dios ya tengo. Entonces, pues, es lo único que le digo. La gente es bruta. Saludos, saludos, Silvia. Saludos de tu persona. Gracias a la gente. Sí. Griselda, muchísimas gracias. Hola, Kellen. Mándeme un saludo. Por personas como ella, está facturando, Kellen. Sí, así es. Sí, a veces, o sea, los lugares de que uno factura más por los, por los que se meten a dejar los malos comentarios. Qué bueno que lo haces acá. ¿Y usted por qué no trabaja, no espere a que nadie le dé nada? Dice, nadie, quien trabaja como quiere, como puede, donde quiere y con quien quiere. Pero, media vez haya ingreso, es trabajo. Lo peor que mujeres vienen a criticar a ti. Cuántos hombres van, dice. Con usted, no sé, porque no, no la conozco. ¿Por qué no abres tu boca para nadie? Sí, tú, tú. Ánimo, Kellen, tú eres una chingona. Y sí, así vales mucho, ánimo. Nada más caso a esa gente chismosa. Hola, Kellen, saludos. Amiro, la gran mujer que eres, que viste el valor que mucho no tenemos. De arrimada de los dólares, sí, sí. Kellen y sus niños, mi niño está estudiando, mi niña anda jugando y Lisandro está durmiendo. Fíjate en un buen hombre que te aporte, no que te quite, que no. Es una chingona porque se chingan muchos hombres. Ah, sí. Kellen y Dios te ha dado grandes bendiciones. Cuídate y cuida tus hermosos hijos. Qué bueno que dejaste acá de... Trabajes, estoy trabajando. Estoy trabajando, no crean que es fácil aguantar críticas. No me meto con usted ni porque me paguen. Ni yo con usted. No se han terminado las clases en Guaten. No, aquí se acaban en... Bueno, ahorita en octubre. Creo que todavía estudian con unos días de noviembre, como a medio mes de noviembre. Y ya, ahí se acaban las clases. De ahí vuelven a ingresar en enero. Así solo es mujer. Ya te deberías de operar, ya no tengas más bebés, Daniel. Va, está bien, ahorita voy a ir. Que ahí sigue adelante la gente. Solo critica más entre mujeres. No se ve bien que en vez de apoyar eso. Sí. Enrique, muchísimas gracias. Qué bueno que dejaste esa relación. Sigue adelante, solo con tus hijos. Miren, nuestra sirvienta tiene estudios para maquillarte. Qué bien, dice. Trabaja, ya te acostumbraste a que te mantenga, dice Gabriela. Ah, sí, Gabriela, pruebe usted y verá que se siente bien. ¿Alguna idea para poder generar dinero desde casa, por favor, en qué trabajas? Nosotros trabajamos en hacer contenido. No lo digo en mal plan que es el que escribe cosas feas. Trabaja de... Cuéntanos sobre por qué terminaste con Robinson, lo que ya salió en los videos. Hacerte la sufrida y así generas dinero desde casa. Robinson dice que tú le pagabas porque se metiera contigo eso. No, él no dijo eso. Yo vi el video. El que dijo eso fue Milo. El que supuestamente dijo eso. Él no dijo eso. Pero igual. Me da igual lo que digo. Yo sé mi vida. No me van a venir a hacer sentir mal con cosas que yo sé que no son así. Hola, ¿qué es la salud de Zacapas? ¿Qué es la salud de El Salvador? ¿Por qué no te quedas con un hombre guapo? ¿Por qué no puedes estar sola con tus hijos? Si yo vivo sola con mis hijos, no te pongo el filtro, dice Wendy Baltazar. Vamos a ver, Wendy, 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 Wendy. Vamos a ver qué tan chula está usted para... Para saber si me baja mi autoestima. Uy, no, Wendy. No. Lo siento, pero no. Lo mejor que tú sí, según quién, según usted, Wendy. No, pues está bien. Tú también usas filtros, dice. Sí, para eso son los filtros para usarse. ¿Qué feo? ¿Qué feo debes de sentir que tu mami y hermano se pongan en tu contra? ¿Qué es eso? Pues, pues, ah, eso sí, es feo. Y, pues, por eso de que pongan en que comentarios de personas así como Wendy a mí no me afectan porque yo ya sé que es que la propia familia, la propia mamá, el propio hermano, personas que sea ellos, que uno siempre ha estado ahí para ellos en sus peores momentos, pues, pues, le paguen mal a uno. No, digamos, personas que, pues, me conocen solo por medio de esas redes sociales o algo así. Entonces, pues, imagínense, gracias a Dios he aprendido de que sola me tengo que defender, sola tengo que ver qué hago, sola tengo que sacar adelante a mis hijos. Pero, pues, también tengo derecho a tener mi vida, a ser feliz. Y, pues, no es solo obligación en la vida. Déjala, déjala gente, cuéntanos cómo te va con tu venta de ropa.